A veces es necesario hacer pausa en nuestra vida para reconectarnos con nosotros mismos. Hoy visitamos Lamas y uno de sus sitios es la Cascada del Ponguita de Chumbakibe, que se ubica en el distrito de Pinto Recodo en la provincia de Lamas. Muy bien, hemos ingresado en la zona más conocido como Guapo y hemos tenido que entrar por la parte trasera de una de las casas bonitas que construyen por acá. Y estamos caminando aproximadamente 10 minutos para llegar a la catarata. ¡Vamos! 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 Dale Estamos con Dilber, un guía de la zona, mentira, nos está guiando hasta las cascadas, creo que ya estamos llegando, un guía que nos guía, estamos yendo hacia abajo, falta poquito ya. Parte del encanto de esta cascada de San Martín radica en el entorno que aquella representa, en que se encuentra gran cantidad de rocas, las rocas que presenta este recurso natural hacen que aquel parezca un pongo, de ahí el nombre que posee. En la cascada del Ponguito se reconoce en tres precipitaciones de agua de no más de 6 metros de altura, que dirigen hacia una poza natural circulando por las que mencionadas rocas. Bienvenidos a un video más de Curioso Per, hoy nos encontramos nuevamente en Lamas, para ser precisos nos encontramos en Chumba Kiwi, un lugar muy adentrado a la ciudad de Lamas. Hemos tenido que pasar por Guapo, la zona de Guapo, incluso ahí va a salir, ahí está, no hay efecto, pero va a salir el cartel de la zona de Guapo. Y obviamente tenemos que recorrer esta bonita cascada, este bonito río de nuestros amigos de Lamas que nos han mencionado. Y que por cierto hemos venido acompañados de muchos amigos, hoy nos acompaña nuestra amiga Maricielo, que está por allá, por allá está. Y nuestro amigo Yajo que está comiendo, ahí recién, ahí recién. Y Andrés Omar ha venido también y está atrás de cámaras, nos va a apoyar para recorrer este bonito lugar de la zona, en nuestro departamento de San Martín. Y obviamente que después de esto van a poder venir toda la gente que quiera visitar, quiera bañarse. Y hay chicos por las zonas que van a encontrar para que ustedes puedan guiarse, si pueden venir por acá, pueden venir todos los chicos. Ven, tienen que venir, ¿para qué? Ahí está, abrácenme. Ven, ¿cómo te llamas? Muy bien, acá está uno de los chicos que nos acompañan. Nos hemos encontrado en el trayecto del camino y ellos nos han guiado hasta Chumbakiwi, es un nombre muy particular que obviamente yo también estoy conociendo. Ahí está Yaco y vamos a disfrutar de esas aguas muy bonitos y muy pronto vamos a recorrer otros lugares dentro de Lamas, porque tiene gran cantidad de lugares por conocer. Así que les voy a invitar a los chicos que disfruten este río para que la gente también buena venga a disfrutar de estos hermosos paisajes de nuestra acera. Así que a disfrutar de esta bonita casa. Para poder llegar a este recurso es necesario ir hasta el pueblo de Pintorrecodo, desde donde se continúa a pie por un camino de 20 kilómetros hasta dar con la cascada. Si se quiere ir a la cascada es mejor ir en compañía de guías o pobladores de la zona, ya que no se encuentra con una debida señalización. Muy bien y ahora nos encontramos en la parte de arriba, en la parte más alta de esta bonita cascada, más conocida como Chumbakiwi, me había olvidado el nombre. Esta es Chumbakiwi y está esta parte que es más calmada, más bonita para venir con la familia también. Estamos con todos los chicos que nos han acompañado esta tarde, están acá todos los chicos, por ahí está el equipo, por ahí también. Esta no está mi maricielo, ahí está, sensual. Muy bien y con todo el equipo vamos a seguir grabando los mejores lugares de este bonito lugar, que se encuentra en Lamas por cierto, y vamos a disfrutar una vez más de sus aguas. Quien quiera conocer los más hermosos escenarios naturales del Perú no puede dejar de visitar la región de San Martín, que tiene para el amante del ecoturismo y de los deportes de aventura una impresionante gama de sitios que visitar. Uno de estos sitios es la cascada del Ponguito de Chumbakiwi. ¡Suscríbete al Ponguito de Chumbaki! ¡Suscríbete al Ponguito de Chumbaki! ¡Suscríbete al Ponguito de Chumbaki! ¡Suscríbete al Ponguito! ¡Suscríbete al Ponguito de Chumbakiwi. 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 ¡Suscríbete al Ponguito de Chumbaki!